Bienvenidos. Tenemos hoy realmente un invitado de lujo. Nos acompaña Fernando Carillas. Fernando, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte aquí en tu programa Día Uno. Mucho gusto, Moisés. Mil gracias por esta enorme y buenísima oportunidad. Mira, vamos a entrar en materia. Tú tienes un website que lo llamas Honduras is Great. Honduras es grande, es buena, es excelente. Pero te hago la pregunta, ¿es Honduras Great? Bueno, todas las cosas dependen de los ojos que lo ven. Si vos estás acostumbrado a ver las cosas malas, Honduras no va a ser nunca Great ni nada por el estilo. Va a ser de hecho lo que muchos se afanan en convertir en un país que no sirve, en un país lleno de todo lo malo que existe en el planeta, eso va a ser. Pero si sos positivo y sos ecuánime y justo, te vas a dar cuenta que en medio de todos los problemas que puede tener este país, Honduras sigue siendo un país enorme, bello, inmenso. Un país donde hay que ser ciego realmente para no poder darse cuenta de la riqueza. Y no estoy hablando solamente naturaleza, estoy hablando del propio ser humano. La riqueza del hombre hondureño, el talento, la amabilidad, el cariño, el carisma, todo eso te hace Great. Y si, bueno, vos has pasado en otros países y has visto, te has visto lo más seguro sometido a circunstancias que exigen de calidad humana y difícilmente la vas a encontrar. A Honduras le sobra, abunda. Eso es Honduras is Great. Por eso es, no es ni siquiera un título, es una expresión. Cuando un gringo, que a algunos no les gusta que le digan así, pero a otros sí les gusta, dice que algo está bueno y dice, It's great. Honduras is great. Es una expresión, una expresión de júbilo, de admiración. Básicamente eso es. Fantástico. Ahora dime algo, ¿de dónde salió esta idea? Porque realmente me imagino que no fue una cosa que te levantaste un día de la cama y dijiste, bueno, vamos a empezar a descubrir lo que hace Honduras, o mejor dicho, a darlo a conocer, porque está, como tú dices, ante los ojos de todos. Pero ¿de dónde nace la idea de Honduras is Great? Bueno, la pregunta no la puedo contestar con una sola respuesta. La base de Honduras is Great es el proceso de conocer a este país por varias décadas, ir no solamente a los lugares pavimentados, sino que irnos a meter a cualquier cantidad de lugares, conocer la gente, conocer los sitios, conocer la cultura. Esa es la primera parte de la respuesta. La segunda es, y aquí sí vamos a entrar en polémica, pero sí fue una cosa que ni siquiera nació. Fue un momento de cólera, de ver la forma como nos trataban en las redes sociales, como miraban a Honduras, a Honduras, solo lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, muertos, 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 asesinos, cosas feas, y nadie, absolutamente nadie en el planeta puede tener una imagen de un hondureño buena, viendo solamente eso. Y yo me hice la pregunta, ¿soy acaso yo así? Claro, tengo pecados, pero tampoco soy asesino, no soy corrupto, y todos esos tildes y señalamientos que se nos dan a los hondureños. Y me enojé. Y le dije a mis amigos en la comunidad de Facebook que nos juntáramos para que me dieran sus fotos. Y ahí nomás, en cuestión de dos horas, ya nació Honduras is Great, nada que ver con un proyecto de nación, nada que ver con un proyecto digital formal, simplemente fue un arranque de cólera que lo transformo yo en palabras como orgullo, dignidad, un arranque de dignidad. Esa necesidad de decirle también a los demás que no somos cualquier cosa, que quizás ellos pueden estar sujetos a un estigma, mejor dicho nosotros sujetos a un estigma, por lo que tanto se repite acerca de nosotros en Honduras y en el exterior, pero Honduras es mucho más que eso. Entonces, el proyecto, que hoy es un proyecto, nació como un arranque de dignidad, al hacer comparativos, ¿cómo es posible de que solo sacan fotos de Honduras de lugares asquerosos y de lugares feos, cuando Honduras no es eso? Yo conozco a toda Honduras y, por favor, si alguien cree que Honduras es un lugar desagradable, dése una vuelta por los pueblos, dése una vuelta, olvídese de las ciudades, váyase a los pueblos, váyase al campo, conozca a la gente, hable con ellos, no solamente los mire, no los juzgue por una vestimenta, porque adentro de esa vestimenta hay seres humanos exquisitos y espectaculares que le van a dar muchas lecciones a usted, así como me las han dado a mí toda la vida. Mira, definitivamente Honduras culturalmente es un país riquísimo, pero tal y como tú lo dices, visitando eso y conociendo a las personas, dime, que me imagino que han de hacer muchos, pero si puedes escoger a alguien, algún hondureño que lo conociste, si que te ha dejado huella, ¿quién podrías decir que es o quién es? Bueno, la verdad que a veces los nombres creo que no son necesarios, sino que hablar de personajes que cualquiera de nosotros puede conocer, a finales de este año, mejor dicho del año pasado, estuve en una gira por el lado de Gracias y tuve la suerte de conocer a una señora que es un artesano, todo iba como cualquier historia, resulta de que conversando con ella abrió una puerta y habían como 50 libros y cuando los vi yo dije, wow, que maravilla, señora, y los ha leído todos, no, me dice, no he leído ni uno, ¿cómo así? No es que yo no sé leer, pero a puro barro, refiriéndose a su trabajo, haciendo vasijas y haciendo objetos, souvenirs, ella ha criado a 10 personas y los 10 son profesionales universitarios y los libros que estaban ahí eran los libros que sus 10 hijos habían utilizado para estudiar. En ese momento mi admiración por ella fue enorme porque si lo vemos en blanco y negro, estamos viendo una tragedia de un ser humano talentoso que no tuvo los recursos para ir a una escuela, a una universidad, pero ella tuvo la oportunidad de tomar la decisión o tirarse a la cama o salir a la calle a gritar y señalar a todo mundo o ponerse a trabajar, ella escogió la tercera y trabajó y crió a 10 nuevos profesionales que enriquecen a Honduras y ella continúa haciendo su trabajo que le hace digna y la ha hecho digna a ella y a sus hijos. Esa es una persona que, sin mencionar nombres, ella está en la campa, es una de las personas más conocidas de la campa, en el departamento de Lempira y usted póngale el nombre porque usted solamente tiene que voltear a ver a su derecha o ver en su familia un ejemplo como ese y se va a dar cuenta que existe. No estoy hablando de fábulas, no le estoy hablando de cuestiones inventadas, existen y muchas de ustedes van a sentir que su propia madre o ustedes mismos son esa persona que enorgullece este país. Es decir, que en Honduras sobran personas a quien seguir, personas a quien admirar. Lo único es que hay que tener los ojos abiertos y no la boca. Qué historia tan increíble la que nos acabas de regalar. Realmente me has puesto los pelos de punta con esa historia. Y mira, dentro de todas esas historias, anécdotas, algo curioso que descubriste de Honduras, si lo quieres compartir con nosotros, ¿cuál es? A mí me encanta lo que es nuestros antepasados, estudiarlos, dedicarle tiempo a la lectura, porque creo que no es con palabras, sino que con hechos que tenemos que convencernos, saber quiénes somos, saber de dónde venimos. Y cuando yo estaba pequeño, yo oí hablar de los mayas, oí hablar de los tolupanes, oí hablar de los pech, que incluso ni siquiera sus nombres se los decíamos, porque les decíamos sicaques y les decíamos payas. Y ambas palabras son despectivas. Es decir, que si usted se las dice a personas de esa etnia, se sienten ofendidas porque les están diciendo salvajes, inhumanos, inhumanos, cualquier cantidad de palabras o conceptos que tuvieron los españoles cuando pusieron esos nombres. Lo que más me ha fascinado a mí es darme cuenta de la cantidad de cultura que hay. No hay sitio del país que no tenga una herencia indígena, no existe. Y lo más fascinante, Moisés, es que no estamos hablando de los mayas propiamente. Estamos hablando de Lencas, estamos hablando de siete orígenes étnicos que tenemos. que han dejado rastros y siguen asombrando. Es decir, lo que me marca día a día es ir descubriendo las cosas que hicimos, que hemos hecho y que haremos y que nos sirven de ejemplo. Realmente somos la combinación de todas esas razas. Eso es lo que nos convierte en los que estamos aquí precisamente, en nuestro presente. Hay que agradecer y hay que estar orgullosos realmente de esa sangre que llevamos. Ahora, mira, precisamente como parte de esa cultura, y bueno, como buen gordito que soy, definitivamente una de las cosas que me encantan al ver de tu web, son cuando hablas de los platillos, de los fantásticos y sabrosos platillos que tenemos. Te vamos a poner así un poquito en un tema de pregunta y respuesta. De todos esos lugares que has visitado y todas esas comidas fantásticas, vamos a ver cuál es la mejor yuca con chicharrón que te has comido. Bueno, mira, Tegucigalpa, señores capitalinos, ustedes aquí viven en un búnker de comidas deliciosas. Y la que siempre me gustó fue la de los Riviera, que después se convirtió en un negocio que queda aquí por el Hondutel. Esas son las que mejor he probado. Están bien hechas, sus chicharrones bien hechos. Bueno, en fin, a mi gusto. Esas son las que más me gustan que las que he probado en Honduras. Bueno, te tiro otra. Una rosquilla con su café. ¿En dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué, me imagino, paisaje acompañado de esa taza y esa rosquilla? Sabana grande, definitivamente. Con aquel frío, cayendo la tarde, con su café humeando, metiendo la rosquilla. A mí me gusta meter la rosquilla y el pan en el café. No como otros que solo se la comen afuera, no como antes. Me gusta echarla e incluso, no sé si has probado echarle queso al café. No, nunca le he echado queso al café, pero vamos a probarlo. Es una costumbre deliciosa. Es básicamente el mismo sabor de la rosquilla. Pero sí, Sabana grande es el lugar que más me gustó. Mira, y acabamos de pasar por la época navideña. Siempre, obviamente, los tamales para mí, el tamal, la receta de mi abuela, de Nana, que en paz descanse. Pero, ¿qué tamal realmente te hace saborearte? Me hace soñar en este momento cualquier y humilde ticuco de Occidente. Es un tamal que las personas de otras partes del país no conocen. Es una variedad, está hecho con, mejor dicho, está cubierto con la tusa, no con la hoja de plátano con que se cubre en otros lados. Es un primo del tamal y es hecho con chipilín. Son chiquititos, se mezclan con algún tipo de salsas o aderezos. Ojo, como te gusta pelón, te lo echas. Y es delicioso. Se los recomiendo a todos que cuando vayan a Occidente, pregunten por los ticucos y no se van a arrepentir. Y esta te la pongo un poco fácil. Mencióname una comida espectacular que no son tradicionales y que realmente te hace agua la boca. Bueno, la comida garífuna. La comida garífuna es exquisita. Estamos hablando que el, ¿cómo se llama? El casabe. El casabe es un dip, perdón, un aperitivo para nosotros, pero ellos lo acompañan para comer con otras comidas. El pescado, la forma como lo preparan. Realmente que el acento garífuna me encanta y obviamente está muy relacionado con la mezcla del coco que ellos utilizan en prácticamente toda su cocina. Definitivamente es sabroso. A ver, dame cinco lugares que todo hondureño debe de conocer. Que debe de conocer, a mi juicio, el primer lugar es la mosquitia. Existen cualquier cantidad de suposiciones de lo que es, conocer, vivir en la mosquitia y es un lugar que realmente es increíble. Estamos hablando de la unión de cualquier cantidad de ecosistemas tropicales que una persona se puede imaginar. Cada momento, cada lugar es una aventura. Yo tengo montones de aventuras desde el punto de, hasta el punto de encontrarme con cocodriles, no hay algo que hacer. Así como ustedes lo miran en los documentales de Nat Geo y todas esas cuestiones, usted va a estar en medio de la toma. O sea, es algo espectacular. La mosquitia en general. Otro sitio que sí creo que debemos de conocer es Islas de la Bahía en su conjunto. Porque en ese lugar suceden, mejor dicho, convergen un montón de situaciones ecológicas y está también la convergencia de culturas. Estamos hablando de los ingleses y la unión con los españoles y los indígenas. Otro sitio que me encanta a mí, puedo hablarles, es que es tan difícil realmente, esas preguntas son como preguntarle a un niño que le gusta, que dulces le gustan. Estoy tratando de pensar en algo, ah bueno, la Cueva del Gigante. Ese es un lugar que hay que conocerlo. La Cueva del Gigante, ¿dónde queda? En Marcala, muy cerca de Marcala. Estamos hablando del sitio donde existe la evidencia más antigua de hombres civilizados en toda Centroamérica. Estamos hablando de pintura rupestre, estamos hablando de un sitio donde se encontraron muestras de maíz, la domesticación del maíz. ¿Qué hay detrás de todo eso? Está hablando de mucho intelecto, de un desarrollo de una sociedad y ya existía en la Cueva del Gigante. Veamos, mencioné mar, mencioné selva, mencioné lugares históricos. ¿Un lugar aquí en la capital? Bueno, Copán Ruinas realmente para mí, la gente es uno de los lugares más desperdiciados para el hondureño. Y oiga bien la palabra, desperdiciados. ¿Por qué? Porque la gente solo va a las ruinas. Entonces, aplausos, está bien, está bien ir a las ruinas, pero alrededor de las ruinas hay decenas de cuestiones que uno puede sacarles provecho y se van a maravillar, lunas, aguar, cascadas, historial, alegría, cervezas, para los que les gusta echarse cervezas artesanales, verdaderas cervezas artesanales. Ese destino para mí es uno de los más completos. Y en Tegucigalpa, lo que más me encanta a mí es donde nací, es el Parque de la Leona. Es un lugar donde yo siento que existe aquella unión entre la época colonial. Muchos no saben de que el primer centro histórico de Tegucigalpa no es donde los dolores, donde dicen los dolores, este fue el quinto, el primero fue en La Leona. Y esa zona, solo es de imaginarse cuando llegaron los alemanes y con su barrio Berlín, comenzaron a hacer el parque. Ustedes miran cada piedra, cada banca. Hay un palo circular en uno de los extremos de una banquita donde todo el mundo, más de algunos de los que han conocido, han tenido historias en ese sitio, las vistas, en fin, toda la zona de La Leona y el parque específicamente, es para mí el lugar más lindo de Tegucigalpa. Realmente han sido lugares maravillosos los que nos han dado a conocer y algunos traerlos a mi memoria, porque hemos tenido la dicha de estar ahí. Creo que todos los hondureños deben de tratar, hacer ese intento de antes de visitar otros lugares, de conocer estos lugares maravillosos que tú nos has platicado. Mira, ya para despedir este segmento del programa, ¿qué mensaje le darías hoy a las miles de personas que nos están viendo, a los hondureños, para que crean en nuestro país y crean en ellos mismos? Te dejo despedirte. Gracias por estar con nosotros. Y déjanos con un mensaje positivo, por favor, como es Honduras Is Great y como eres tú también. Muchas gracias. Te felicito por tu trabajo. Gracias. ¿Cuál mensaje puedo darle positivo a nuestro país? Se lo puedo dar a cada uno de ustedes. Y es sencillamente hacerles una pregunta. ¿Qué tienen de bueno? ¿Qué tienen de malo? Analícense. Ustedes cometen errores, tienen cosas que avergonzarse. Pero son muchos más las razones que ustedes tienen para sentirse bien. Ustedes, como personas, no pueden pretender conseguir trabajo. Si usted en la hoja de vida solo pone las cuestiones negativas que han hecho en algún momento de sus vidas. Al contrario, sacan lo más bonito y hasta guapo se pone. Ponen fotos hasta retocadas. No están mintiendo porque adentro de esa hoja de vida hay un ser extraordinario y ese es usted, esa es su familia, esa es nuestra gente. Entonces, así es como tenemos que ver a Honduras. Honduras nunca va a ser capaz de salir del subdesarrollo y cualquier cantidad de problemas que tiene si no hay inversión y si no hay dignidad. Usted tiene que sentirse digno de donde está. Piense, piense, piense en su gente, vea a su familia, vea a sus hermanos, vea a sus vecinos y se va a dar cuenta de que somos grandes. Esa motivación le va a servir a usted para luchar más y a nuestro país para seguir adelante. Yo le pido a ustedes que hagan una pausa, que dejen de escuchar todo ese bombardeo que a diario nos cae y reflexionen y hagan un balance. No lo van a encontrar en libros, no lo van a encontrar en ideologías, no lo van a encontrar en partidos políticos. Lo van a encontrar en su propia vida y en usted y va a encontrar que hay suficientes razones para sacar a Honduras adelante.